Bueno, vamos a empezar esta sesión de la tarde con este panel, consolidar la paz dentro del desplazamiento interno, la reintegración y tengo excelentes noticias porque tengo un grupo de ponentes fantásticos que me acompañan. Voy a ponerles un antecedente sobre lo que hablamos. Hay más de 41 millón de personas que se ha estimado que están desplazados dentro de su propio país debido al conflicto o a la violencia. Sin dedicar esfuerzos a fomentar la paz y la estabilidad, el ritmo del nuevo desplazamiento va a seguir a superar con creces las soluciones actuales que tenemos, teniendo como resultado un desplazamiento prolongado. Y la repercusión del desplazamiento y la ausencia de soluciones ponen en peligro los logros de la Agenda 2030 para el desarrollo. Después de una emergencia y después de que se han aumentado y adaptado los planes de reacción nacional, todo esto es un espacio muy vulnerable, complicado, en el que diferentes actores y diferentes principios de implicación interactúan. El nexo humanitario y de desarrollo ya se incluye con un nexo triple que reconoce el esfuerzo para consolidar una paz duradera que es fundamental para sentar las bases para el desarrollo a largo plazo y reestabilizar la situación. Pero cuando hay volatilidad conectando las agendas políticas, todo esto socava la situación obstaculizando el acceso humanitario y aumentando los riesgos de seguridad. Y los riesgos asociados, aquellos que trabajan en la consolidación de la paz y en la asistencia humanitaria pueden ser blanco de los grupos armados. Entonces, la intervención puede tener un resultado, un impacto duradero en el fomento de la paz y resolución de situaciones de desplazamiento. El propósito de esta ponencia es, en primer lugar, examinar los cimientos, los fundamentos necesarios para cubrir las necesidades a largo plazo de los desplazados internos y promover soluciones para ellos y también para todas las comunidades afectadas. Los ponentes aquí presentes hoy aportan y traen consigo un amplio abanico de perspectivas, experiencias para ayudarnos a explorar los nexos entre el desplazamiento, la consolidación de la paz y los esfuerzos para lograr la estabilización. Y ahora permítame presentarles a los ponentes. Tenemos personas de dilatada experiencia. Voy a presentarlos brevemente. El primero que quisiera presentar es, su excelencia, la señora Teresa Ribeiro, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal. Antes era la vicesecretaria general para la energía en la Unión del Mediterráneo. Es una institución que conocemos todos bien y también fue secretaria de Asuntos Exteriores y ministro de Asuntos Exteriores de Portugal. Cuenta, por tanto, con mucha experiencia. Tenemos a Almas Mekonek, ministro de Estado para la Paz de Etiopía. Ella trabaja en el sector de consolidación de la paz en Etiopía. Ha ocupado muchos cargos dentro del gobierno de Etiopía, entre ellos la jefatura de la Oficina de Relaciones Internacionales, la presidenta de la Cámara de Representantes, presidenta del Consejo Ciudadano de Addis Abeba en los últimos años. Es decir, ministro, pero también autoridad municipal, con mucha experiencia. También contamos entre nuestros ponentes al señor Marcial Wilfred Basole, director general de Desarrollo Territorial en el Ministerio de Economía y Finanzas de Burkina Faso desde el año 2012. Es responsable del desarrollo económico multiregional y local y de llevar a efecto toda la política económica del país, promoviendo el desarrollo económico, el desarrollo de las economías locales y también es el coordinador del programa para el Sahel. Por participación a distancia, en vídeo, tenemos al señor Rob Jenkins. Bienvenido, viceadministrador asistente de la Oficina de Democracia, Conflicto y Asistencia Humanitaria. Anteriormente hizo toda una labor para aplicar los programas de socorro con World Vision International en Sudán del Sur y Sierra Leona. Se va a unir a esta ponencia más adelante para hacernos una presentación por vídeo. Y por último, tenemos al señor Geoffrey Lavovitz, director de Operaciones y Emergencias, en la sede de la OIM, aquí. Jeff aporta a esta ponencia 25 años de experiencia en el desarrollo y cuestiones humanitarias y va a aportar toda esta experiencia desde la OIM a esta ponencia. Bien, no me extenderé más. Comenzaré concederle la palabra a la señora ministro de Estado, Teresa Ribeiro. Muchísimas gracias, señora Ceray. Distinguidos embajadores, distinguidos invitados, representantes. Señor Antonio Vitorino, director general de la OIM. Señora Laura Thompson, director general de la OIM. Damas y caballeros, en nombre del Gobierno Federal de Etiopía y del Ministerio de Paz y en mi propio nombre, permítame expresar mi más profundo agradecimiento por haberme brindado esta oportunidad de unirme a vosotros, a ustedes, en Ginebra. También quisiera dar las gracias a la OIM por organizar este importante panel y por darnos la oportunidad para ampliar nuestro espacio político y compartir nuestras experiencias. Quisiera recordarles a todos que justamente Etiopía está profundizando su democratización en muchos aspectos. A día de hoy, la agenda del Gobierno está anclada en la paz sostenible, la reconciliación, la inclusión y la cohesión social, en la cual el Ministerio de la Paz se ha creado como pieza medular de la visión con un mandato muy amplio en torno a la prevención y a la consolidación de la paz. Y en consonancia con esta función, la cuestión de ofrecer un apoyo más sostenible y más intenso a los desplazados internos y a los refugiados que se integran en nuestra sociedad y en nuestra economía ha sido un pilar esencial en nuestra agenda legislativa. Y como tal, nos entusiasma saber que el Parlamento ha adoptado este año un proyecto de ley que tiene por objeto ofrecer más oportunidades y protección a los refugiados y a los refugiados acogidos en nuestras comunidades en todas las esquinas de Etiopía. El desplazamiento relativo debido a la sequía, a las crecidas inundaciones y el conflicto han sido los principales factores contribuyentes al desplazamiento interno en Etiopía. Ha habido grandes avances en términos de lograr que los desplazados internos regresen a sus hogares, pero a nivel federal el Ministerio para la Paz ha encabezado un equipo de tareas ministerial que incluye varios ministros y una comisión. Algo muy pertinente para tratar los problemas que afectan a los desplazados internos. Entonces, este equipo de tareas ha estado trabajando con las autoridades regionales para abordar el desafío del desplazamiento y responder de una forma sostenible. Se le encomienda evaluar las actividades de retorno y también se ha distribuido en diferentes partes del país para hacer un seguimiento de los progresos y demostrando así la voluntad política al más alto nivel. En abril de 2019, anunciamos un plan estratégico para abordar el problema de los desplazados internos y hemos establecido un plan de rehabilitación. Desde mayo de 2019, las operaciones de retorno de los desplazados internos se han aplicado plenamente y para finales de mayo la mayoría de los centros para desplazados internos se desmantelaron, sobre todo en el este y el oeste de Hualega, Guedeo, las zonas occidentales de Guji y en otras áreas de nuestro país donde se habían asentado grandes cantidades de desplazados. Los asociados humanitarios también han aumentado su participación e implicación con nosotros a todos los niveles con miras a mejorar la aplicación de la operación de retorno y en particular defendiendo o promoviendo para que los retornos se produzcan de forma voluntaria, con seguridad y de forma sostenible y digna. Nuestro principal objetivo con respecto a la crisis de los desplazados internos en nuestro país ha sido ofrecer asistencia de socorro para salvar vidas donde se necesitaba y facilitar soluciones duraderas, preferiblemente en las áreas de origen. Sin embargo, nos hemos enfrentado a serias limitaciones de financiación que han tenido una repercusión negativa para encontrar soluciones sostenibles a la crisis actual. Por tanto, necesitamos urgentemente aumentar el apoyo para los más vulnerables, independientemente de su categorización y localización. De hecho, me alegra decirles que no estamos solos en estos tiempos difíciles. La comunidad internacional, y en ello incluyo a la OIM, se han esforzado por trabajar con nosotros, alcanzar y lograr nuestros empeños comunes promoviendo la paz sostenible, la reconciliación, la mejora de las instituciones democráticas para asegurar que se adapta a todo tipo de personas, creencias y culturas en Etiopía. Quisiera aprovechar, por tanto, esta oportunidad para dar las gracias a la OIM y a otros asociados que nos han prestado su apoyo en tiempos tan difíciles. E insto a la comunidad internacional a seguir apoyándonos y ayudarnos en este periplo de lograr una paz sostenible en nuestro país, Etiopía. Aparte de nuestro pueblo, los etíopes son personas de gran corazón y que están muy comprometidas con los refugiados, lo que es una demostración muy práctica de cómo somos los etíopes. Somos el segundo pueblo de África con mayor comunidad de refugiados. Acogemos a un millón de refugiados y suficientes de asilos. Y a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestro país, seguimos recibiéndolos. El proceso de abrir los brazos a nuestros hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo y sobre todo de los países vecinos y la aplicación de la legislación no hubiera sido posible si no tuviéramos ya una cultura hospitalaria. Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos con nuestro pueblo. El Ministerio de la Paz se siente muy honrado de formar parte de la rama ejecutiva que pretende defender y alimentar el capital social tan rico de nuestro pueblo. La nueva ley de refugiados espera que garantice toda una serie de derechos que permitan a los refugiados no solamente sobrevivir, sino crear una nueva vida en las comunidades. que las acogen. Esto incluye concederles permisos de trabajo, acceso a la educación primaria, licencias en registro legal, etcétera, aparte de casarse, etcétera. Y me alegra informarles de que los refugiados han empezado a gozar de algunos de estos derechos, incluyendo poder registrar sus matrimonios y acontecimientos vitales, abrir cuentas bancarias y tener tarjetas SIM con su nombre. Pueden estar seguros de nuestro compromiso, cuyo ejemplo son las ganancias iniciales de esta primera implementación de esta nueva ley de la que les hablo, pero nos queda mucho por hacer. No vamos a dejar el peso en asociados tradicionales como la IEM o la ACNUR. Sin sus contribuciones, los esfuerzos para ayudar a los refugiados hubieran sido muy difíciles. Etiopía es uno de los cinco coorganizadores del Foro de Refugiados Mundial en Ginebra en diciembre. Es la primera fase, dimos un primer paso en octubre organizando el foro regional y a nivel local hemos organizado en estrecha colaboración con gobiernos regionales un restablecimiento de intervenciones sostenibles. Nuestros esfuerzos del retorno y rehabilitación para los restantes desplazados internos a sus hogares está demostrando ser exitoso. Aún así, asegurar que los desplazamientos no se produzcan de entrada ha sido el principal hincapié de nuestro Gobierno. Por ejemplo, a través de la labor de prevención, nuestro Ministerio ha logrado evadir conflictos posibles que hubieran exacerbado el problema del desplazamiento. Si bien hemos estado en la punta de lanza de estas actividades, el papel de otras partes como la sociedad civil, los líderes religiosos, los ancianos, incluyendo y también a la comunidad internacional para crear una cultura de resolver conflictos es absolutamente esencial. Resolver el desplazamiento interno y prevenir desplazamientos futuros está indefectiblemente vinculado con lograr una paz duradera. Por otra parte, los problemas no resueltos de desplazamiento pueden causar inestabilidad y amenazar los esfuerzos de consolidación de la paz. Y por otra parte, las soluciones sostenibles, particularmente el retorno, no se pueden lograr para las personas desplazadas internas siempre y cuando haya falta de seguridad y siempre y cuando las condiciones para encontrar soluciones duraderas no están instauradas. Así, seguiremos haciendo todo lo posible y todo lo que está en nuestra mano para lograr una paz duradera y crear nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra de Estado. Y efectivamente tiene usted razón. Hemos trabajado de la mano. Somos muy conscientes de que Etiopía se enfrenta a un enorme desafío con los desplazados internos y además refugiados. Es una combinación muy complicada con la que lidiar. Y quiero decirle que están haciendo ustedes un trabajo excelente y que ha sido un placer poder apoyarles. Y ahora le voy a conceder la palabra al señor Massolet para que haga su presentación. Muchas gracias, señora presidenta, señores y señores. Panelistas, es para mí un gran placer presentar la experiencia de Burkina Faso en materia de gestión de los desplazados internos y también en materia de consolidación de la paz. La situación de Burkina Faso se inició a partir de 2015, en concreto el 15 de abril, cuando se produjo el primer ataque terrorista que engendró otros dos ataques más y que produjo cinco víctimas más durante el año, cinco víctimas en total durante el 2015. Esta situación se agravó en el año 2016, los dos primeros ataques terroristas que se produjeron en enero que provocaron 63 muertos, entre ellos 21 de las fuerzas de seguridad. En 2017, la situación se agravó aún más, con 81 víctimas, de las cuales 11 eran de las fuerzas de defensa y seguridad. Y en 2018, contabilizamos 51 víctimas, perdón, 152 víctimas y en 2019, 622 víctimas, de las cuales 94 eran de las fuerzas de defensa y seguridad. La consecuencia fue la degradación de la situación de seguridad. Esto ha tenido repercusiones nefastas a nivel económico, una morosidad de la actividad económica. El país se mantiene, no obstante, gracias a la resiliencia y reorientación de las prioridades presupuestarias para la seguridad. A nivel social, en la educación, se cerraron más de 2.000 escuelas. Y en tres meses antes, 1.283. El año anterior, 400.000 alumnos ya no podían ir a la escuela por la situación de seguridad. A nivel humanitario, en 2019 pasamos de 83.000 a 47.000 desplazados internos. En diciembre de 2018, 115.000 en marzo, 290.000 en septiembre, 486.000 a partir del mes de octubre. Es decir, un aumento del 68% entre septiembre y octubre y un 120% entre enero y octubre de 2019. Esto denota la situación tan complicada que vivimos. En cuanto a la asistencia para cubrir las necesidades de las poblaciones, se dedicaron 187 millones de dólares en octubre de 2019. Es decir, hay una brecha del 63% para 1,8 millones de personas que estaban necesitando la asistencia. Por tanto, tuvimos que tener una reacción urgente con respecto a la degradación rápida de la situación. La respuesta del gobierno fue, primero, asegurar el territorio. No, por la experiencia que obtuvo en los años 2017 y 2017, el gobierno decidió asegurar el territorio. Es decir, vimos que esto era una condición sine qua non para llevar a cabo intervenciones de desarrollo. Las infraestructuras abandonadas o no terminadas debido a la situación de inseguridad se aprovecharon. La situación de inseguridad es fuente de graves crisis humanitarias. Con la multiplicación por 10 de los desplazados internos en 10 meses. Las operaciones para securizar la zona pueden agravar a corto plazo las urgencias humanitarias en los lugares de las operaciones y donde se acoge los desplazados. También hemos constatado la persistencia y aumento drástico de actos terroristas. Esto socava la confianza de la población y lo que hace es que tengan reacciones demasiado antes de que se produzcan los ataques terroristas. Ha habido también manifestaciones antiimperialistas y también esto ha provocado dudas sobre el papel de las fuerzas extranjeras. La última enseñanza que extraímos es que la fuerte volatilidad de la situación de seguridad hacía muy difícil cualquier planificación y cambiar el paradigma de acción. Entonces, los principios directores claves fueron como prioridad a corto plazo es resolver las urgencias y segundo, preparar y construir la resiliencia de la población en los territorios. O sea, fomentar la resiliencia de la población en los territorios. Así, se decidieron cuatro ejes de intervención. Primero, optimizar la gestión de los desafíos en materia de seguridad, desde las fuerzas de seguridad y reforzar la presencia del Estado. Y después, en tercer lugar, optimizar la gestión de las urgencias sociales. Me refiero a urgencias humanitarias, problemas sanitarios, crisis educativa y acceso al agua. Entonces, ¿qué hemos hecho? Fomentar la resiliencia. Consolidando la cohesión social, retornando a los desplazados a sus lugares de origen y luchando contra el extremismo y la radicalización, aparte de proteger los derechos humanos. Y en este sentido, intervino el proyecto de fondo de consolidación de la paz, dentro de la respuesta que el gobierno dio a esta situación. Y así, el gobierno obtuvo tres proyectos dentro de este fondo de consolidación de la paz. Estos proyectos dentro del contexto de nuestro país, que se ve marcado por una altísima inseguridad, entonces había que hacer segura la zona y ocuparnos de responder a las necesidades humanitarias en detrimento de las acciones a medio y largo plazo. Es decir, había que ocuparse de lo urgente. Así, el gobierno pidió apoyo a Naciones Unidas desde este fondo de consolidación de la paz, para llevar a efecto medidas a medio y corto plazo para responder a estas problemáticas urgentes. Y así, se iniciaron tres proyectos. El primero, proyecto de apoyo a la gestión pacífica de conflictos, que tiene por objeto promover los valores de vida en común en el seno de las comunidades, dotando a las estructuras locales de intercesión y mediación ya existentes, de competencias para prevenir y gestionar los conflictos comunitarios, incluyendo a los desplazados internos. Segundo, el proyecto de promoción de la cultura y paz y de la cohesión social en las regiones del norte y de Sahel. Tercer proyecto, el proyecto de mejora de la confianza entre la administración, las fuerzas de defensa y seguridad y la población, que tiene por objeto mejorar la oferta de servicios de proximidad, de calidad y el acercamiento entre población, administración y fuerzas de defensa y seguridad, para actuar de forma más eficaz y para fomentar la seguridad. Estos proyectos son un complemento de la acción de urgencia adoptada por el Gobierno y otros asociados. De hecho, el Fondo de Consolidación de la Paz y sus proyectos actúan en los mecanismos en los mecanismos de preservación y consolidación de la paz a medio y largo plazo, actuando a nivel local. Esto permite al Gobierno concentrarse en los segmentos más de a corto plazo, es decir, restablecer la seguridad y ocuparse de las urgencias humanitarias y sociales. El resultado, al llevar a efecto estos proyectos, el resultado más importante es que se ha contribuido a deshacer las tensiones comunitarias originarias que se originaron a principio de año y tras los ataques terroristas. Y a esto hay que añadir también la mejora de la colaboración con las fuerzas de defensa y seguridad que permitieron al Ejército lograr que fracasasen ataques terroristas que estaban planificados. De todas maneras, estos resultados hay que consolidarlos porque todavía quedan mucho por hacer y muchos desafíos. Desafíos. Cuando vimos la situación de falta de seguridad y ver que estas personas a veces que son blanco de los ataques, por ejemplo, el diputado alcalde de Jibo fue asesinado. Entonces, hay personas que son recursos, que son personas importantes, que son blanco de estos ataques. El mantenimiento de la confianza de la población, de la capacidad de asegurar y estabilizar el país. Esto tiene el riesgo de acelerar los desplazamientos internos e incluso externos. En el seno de la Asamblea Nacional, cuando nos visitó, dijo no necesitamos no necesitamos no necesitamos víveres sino seguridad para poder enterrar a nuestros muertos y recoger nuestras cosechas. Entonces, otro elemento es la capacidad del gobierno y de sus asociados de responder a las urgencias de seguridad y humanitarias que explotan, que surgen desde enero y que hacen temer una crisis humanitaria sin precedentes. Ha habido más ataques durante el año 2009 que en los tres años precedentes con un aumento del 120% de desplazados internos entre enero y octubre de 2019. También los desplazados han aumentado, el número de desplazados un 68% comparado con diciembre. Entonces, la llave, la clave de todos estos desafíos sigue siendo la capacidad de los actores y del gobierno de aportar sin atrasos la respuesta a un problema de seguridad. Porque no se pueden resolver los problemas humanitarios sin resolver el problema de inseguridad. Teniendo en cuenta lo que ya hemos visto sobre el terreno que se ataca a los convoys de víveres a los que trabajan en el sector humanitario. Es decir, esto implica que cambiemos de mentalidad, un cambio de paradigma. El enfoque de ciclo de proyecto clásico, diagnóstico, planificación, programación, ejecución, seguido de la evaluación ya no puede prosperar en una situación en que la volatilidad y la urgencia reinan y se disputan por lograr que se responda a sus exigencias. Por otra parte, tenemos que aprender a desarrollar enfoques flexibles embebidos de una dosis de pragmatismo para responder de manera eficiente a los desafíos de seguridad por una parte y las urgencias humanitarias por otra. Asimismo, hay que desarrollar la capacidad de liderazgo nacional, la co-construcción para una mayor coordinación de las intervenciones de los socios gubernamentales y no gubernamentales y un alineamiento respaldando a los líderes nacionales para evitar el sentimiento que otros actores vienen a suplicar el abandono del Estado. Y por último, mejorar la coordinación pública en los objetivos de estabilización macroeconómicos con las obligaciones de fortalecimiento de capacidades y de reacción a los problemas humanitarios y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Así es como planteamos esta pregunta. ¿Tenemos que mantener los objetivos macroeconómicos y presupuestarios a corto plazo cuando estamos en una situación en la que el riesgo de exclusión y de evicción de las inversiones sociales se hace a costos de la inseguridad con un costo más elevado a mediano y largo plazo? La respuesta significa que tenemos que intentar poner los objetivos macroeconómicos y presupuestarios de estabilización en una perspectiva a medio plazo y no corto plazo. Como conclusión, quisiera recordar que la respuesta al problema de la seguridad y por ende al desplazamiento de poblaciones no puede ser unívoco ni a nivel sectorial ni a nivel geográfico ni tampoco aún menos en el plano cronológico. Tiene que ser polifacético a nivel sectorial y temporal mejorar las capacidades de ampliación de la seguridad y de respuesta a la crisis humanitaria instaurando mecanismos de desarrollo de la resiliencia de poblaciones a medio plazo así como un terreno propicio para la estabilización macroeconómica y saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo. A nivel geográfico actuar en las zonas con problemas aseguritarios estableciendo dispositivos de acción en las zonas de acogido de desplazados con mecanismos de prevención en las zonas todavía no tocadas. En breve para nosotros se trata de influir en el nexo seguridad humanitario desarrollo. Nuestro país efectivamente sometido a estos asesinos ha entendido que para mantener la paz primero tiene que haber seguridad y para llevar a cabo acciones humanitarias se necesitan a condiciones de seguridad que las crisis humanitarias evolucionan en proporción con la seguridad y plantear acciones de desarrollo supone un entorno de seguridad. Por eso tras las sesiones de mayo y septiembre consagradas al conocimiento de la situación en la que sea en nuestro país hemos pedido al gobierno una sesión de la comisión de consolidación de la paz antes del final del año para movilizar recursos con fines de financiación de la matriz de acciones prioritarias adoptada a raíz de la misión de evaluación conjunto Banco Africano de Desarrollo Banco Mundial Sistema Naciones Unidas y la Unión Europea la urgencia para nosotros es hoy mañana será demasiado tarde muchas gracias muchas gracias por su presentación y gracias por haber compartido la experiencia de Burkina Faso y las medidas del gobierno son asuntos sumamente importantes y los desafíos securitarios y las acciones humanitarias son sumamente importantes es obvio que exista una respuesta polifacética y el nexo entre acción humanitaria y desarrollo es fundamental han suscitado condiciones propicias para la participación de los colegas en la sala ya hemos escuchado dos presentaciones de expertos encargados de desplazados internos y refugiados en su propio país voy a darle ahora la palabra a la secretaria de Estado Rivero de Portugal quien nos va a hablar de la otra faceta de la moneda señora secretaria tiene usted la palabra muchísimas gracias señora directora general adjunta es un placer y un honor formar parte de este esta mesa redonda de alto nivel pero quisiera en particular dar las gracias gracias a los demás oradores por haber presentado la situación en la que se hallan sus países por haber sido testigos de esta situación antes de o mejor o mejor dicho en vez de pronunciar mi alocución quisiera reaccionar a lo que han dicho la señora ministra de etiopía y la señora administradora encargado de los refugiados y del desarrollo territorial y estos asuntos en burkinafaso en lo que respecta a etiopía se trata de un país estratégico sumamente interesante con una población que rebasa los 100 millones de habitantes a la vez se halla en una ubicación estratégica en el cuerno del áfrica etiopía es un país clave para la paz en la región lo que ocurre en ese país también puede tener incidencias positivas rebasando los límites del país para alcanzar los países vecinos es el motivo por el que tenemos que brindar todo nuestro apoyo a los esfuerzos desplegados por el gobierno de etiopía he tenido la oportunidad el lunes ha pasado en bruselas de almorzar con el ministro de la educación de etiopía en el marco del consejo de ministros ante relaciones exteriores para el desarrollo en la unión europea la experiencia presentada por el ministro ha sido muy llamativa tras todos los esfuerzos realizados para alcanzar la paz unos esfuerzos que culminaron con el éxito el primer ministro ahora ha hecho gala de un grandísimo compromiso para que pueda imperar una paz duradera a mi buen saber y entender existen unas 80 etnias lo cual sin lugar a dudas crea una situación muy dinámica pero también delicada la paz con Eritrea ha sido un proceso complejo pero culminó con un grandísimo logro el acuerdo de paz entre ambos países Etiopía necesita inversiones inversiones extranjeras para ello tienen que imperar las condiciones económicas propicias para que lleguen las inversiones y a la vez existen desafíos en materia de educación el ministro nos dijo algo extraordinario increíble el sistema educativo tiene que utilizar 51 idiomas no entiendo cómo sea posible administrar esta variedad que sin duda provoca grandísimas dificultades la situación obviamente se merece el mayor apoyo por parte de la comunidad internacional la comunidad internacional tiene todo interés en brindarle a Etiopía el apoyo que necesita para realizar esta transición y para apuntalar las medidas tomadas por el gobierno para establecer una paz duradera que permita atraer la prosperidad para toda la población lo repito la comunidad internacional tiene que ser plenamente consciente de las responsabilidades que tiene para con este país teniendo sobre todo presente la situación en la que se hallan la oradora pasa al francés en lo que respecta Burkina Faso también me ha emocionado el testimonio que se nos ha presentado es una situación muy volátil en materia de seguridad muy difícil dura y también lo ha dicho lo ha recalcado la señora directora general adjunta es difícil llevar a cabo simultáneamente la lucha para estabilizar la situación en materia de seguridad y a la vez ofrecer soluciones a la población se trata del nexo permanente que existe entre seguridad y desarrollo a lo cual se suma la acción humanitaria si no se consigue estabilizar la situación en materia de seguridad no será posible llevar hasta las poblaciones con necesidades muy urgentes la ayuda que necesitan es complicado y es dramático y para los países con los que nos une una relación muy estrecha en materia de cooperación y desarrollo siempre es dificilísimo compaginar las prioridades a largo plazo y los objetivos a corto plazo en el caso de etiopía burkinafaso y otros países que desgraciadamente como acabamos de escucharlo tienen necesidades muy urgentes es necesario responder a la pregunta siguiente ¿cómo es posible obtener resultados rápidamente poder exponer a la población unos resultados que demuestren que las autoridades están en condiciones de obtener resultados rápidamente y a la vez asentar las bases que permitan un desarrollo a largo plazo un desarrollo que sea garante de prosperidad y de bienestar para el conjunto de la población y yo creo que es esta tensión permanente entre las necesidades a corto plazo los objetivos a largo plazo la tensión entre la acción humanitaria y la seguridad es lo que exige respuestas por parte de la comunidad internacional unas respuestas cada vez más sólidas respuestas cada vez más fuertes muchas gracias gracias a señora ministra no voy a comentar lo que usted ha dicho porque creo que estamos totalmente de acuerdo estas dos ponencias han sido importantísimas y han puesto de relieve las dificultades con las que tropiezan a muchos países a la hora de compaginar estos diferentes elementos y fortalecer el nexo precisamente entre acción humanitaria y seguridad ha sido el tema de la cumbre humanitaria y seguimos en la estela de este proceso para cometer este importantísimo reto tenemos ahora a Robert Jenkins por enlace de videoconferencia muchas gracias señora directora general adjunta excelencias embajadores damas y caballeres es un honor poder participar en esta mesa redonda y pido disculpas por no haber podido acudir a Ginebra en persona y pido disculpas para darle una tarea adicional a muchas personas les llamo desde una Washington lluviosa existe una confluencia en la comunidad internacional como lo ha dicho el colega de Burkina Faso existe un cambio de paradigma como vemos en las Naciones Unidas el Banco Mundial y otros protagonistas están ahora incluyendo el asentamiento de la paz o afianzamiento de la paz en las acciones humanitarias ha sido un ajuste entre sectores vinculados entre sí y que incluye la resiliencia estabilización prevención la lucha contra el extremismo y quisiera agruparlos y llamarles intervenciones enfocadas a la paz nosotros estamos creando una nueva oficina para la prevención de conflictos y la estabilización que está tomando una mirada nueva en la manera de enfocar estos problemas no estamos descubriendo nada nuevo a pesar de que hemos recalcado lo que ya conocemos desde hace mucho tiempo el secretario general Gutiérrez ha dicho que no existen soluciones humanitarias a estos problemas humanitarios los esfuerzos humanitarios son fundamentales pero se trata únicamente de un tratamiento de los síntomas sin cura el problema a la raíz es el conflicto y las causas del conflicto son políticas en algunos casos se trata de política a nivel local a veces a nivel internacional o regional que dependen de envites geopolíticos y en el mundo actual a menudo no tiene sentido intentar desentrañar la maraña de los intereses variopintos los políticos con soluciones diplomáticas tienen que colaborar con los encargados de la seguridad en segundo lugar esto no significa que nosotros como especialistas y profesionales de la seguridad no tenemos nada que hacer no nuestra función es fundamental los actores del desarrollo humanitario en las diferentes comunidades con diferentes emisiones a menudo con intereses variados y contrapuestos tenemos todos en última instancia la misma misión tenemos tácticas diferentes especialidades disciplinas capacidades variadas pero con la misma misión mejorar la situación en el mundo entero y puedes podemos actuar aldea por aldea región por región crisis por crisis con imponiendo ahora una distinción entre nuestros mandatos bien definidos y separados pero si continuamos así no comprendemos cuál es nuestra función en el panorama general es mucho más fácil de decir y obras son amores pero tenemos que trabajar mancomunadamente para mejor la situación si no tenemos en cuenta los mandatos si podemos romper los obstáculos internos si podemos reanudar esfuerzos para disolverlos lo que nos separa en todos los países necesitamos ayudarnos para ayudarles en vez de ser una traba si conseguimos evitar nuestras diferencias podremos acometer los problemas cuántos refugiados se preocupan por nuestras definiciones o las conocen se trata de un refugiado desplazado interno migrante lo único que saben es que tienen problemas quieren que sus condiciones de vida mejoren las suyas la de su familia la de su país no se preocupan de saber qué institución o agencia les brinda ayuda quieren la ayuda la necesitan y se la merecen por eso tenemos que brindarles la ayuda que necesitan en tercer lugar son problemas de grandísimo alcance y de carácter estructural son problemas de generación esto lamentablemente significa soluciones que pueden durar generaciones no existen soluciones ni atajos de ser así ya los habríamos llevado a la práctica si el conflicto ante las situaciones de conflicto y desplazamientos que existen y tenemos que comprender los problemas estructurales subyacentes y nuestras soluciones tienen que acometer precisamente estos problemas subyacentes estructurales y encontrar soluciones y esto puede tomar mucho tiempo muchísimo tiempo y no será fácil mientras tanto sin embargo podemos hacer mucho como los actores humanitarios hacen un trabajo que salva vidas podemos hacer mucho para estabilizar las situaciones y colaborar como lo han dicho los colegas en lo que rebasa el marco de la acción humanitaria de la comunidad internacional tenemos que acometer todas estas problemáticas polifacéticas con respuestas igualmente variopintas y podemos hacer más mucho más ante las crisis con las que tropezamos para empoderar las personas y comunidades locales para salvar sus propios problemas para colaborar y encontrar soluciones duraderas con los países de que se trata hace unos años nuestros gobiernos iniciaron el examen de la asistencia para el desarrollo hemos examinado muchas actividades muchas medidas de estabilización durante decenios muchos son lecciones duramente aprendidas en Afganistán y nuestro gobierno trabajando con otros gobiernos hemos intentado mejorar las cosas más allá del ámbito humanitario no voy a entrar en este documento burocrático de 15 páginas con colores e imágenes que pueden encontrar en internet es útil su lectura porque no contiene nada que sea incomprensible o inabarcable todo esto lo sabemos pero no se recuerdo que no podemos únicamente gastar dinero y no se trata únicamente de cosas nimias se trata de frenar ralentizar se trata de lo pequeño y lo bello de la voluntad política a nivel local y nacional en todos estos países se trata de cerciorarnos de que los gobiernos tienen las riendas de la situación y saben qué hacer y la distinción que existe para nuestros gobiernos tiene que hacerse entre lo que nosotros llamamos la defensa la diplomacia y el desarrollo las tres D's encontrarán en este folleto muchos muchos argumentos que van más allá de las fronteras nacionales para que la comunidad internacional trabaje mancomunadamente sin que esté en competencia y en confusión con la confusión que existe para quienes intentan encontrar soluciones tenemos que aceptar que el mundo es como es con sus problemas tenemos que aceptar que no podemos arreglarlo todo que no se trata de arreglar un país lo que tenemos que hacer es continuar colaborar para mejorar la situación de las poblaciones por último en estos países intentamos brindarles una ayuda más allá de nuestras divisiones y me lo repito tenemos que salvar nuestras propias divisiones enmendarlas para ya se traten de agencias divisiones donantes activistas hemos bregado con este continuo de asistencia se haya se puede llamar resiliencia hoy lo llamamos nexo es la definición más reciente la podemos aceptar la terminología es importante y la podemos aceptar siempre y cuando signifique que podamos conseguir lo que queremos comprender el problema buscar soluciones y tenemos que ponernos manos a la obra necesitamos fuerzas de cambio que obren en el mismo sentido con una competencia mínima entre sí y para y es necesario reconocerlo para quedarnos permanecer centrados en nuestras problemáticas para cerrar acuerdos sobre un objetivo sencillo y claro todos intentamos mejorar la situación este es nuestro desafío y no me gustaría nada que el año que viene dentro de dos años en esta reunión u otra no me gustaría nada que estuviéramos utilizando otro término que sustituya el nexo pensando que la situación será mejor pero no lo es gracias muchas gracias Robert siempre es inspirador escucharle porque sus palabras son de lo más práctico hemos hecho mucho trabajo para aunar nuestros esfuerzos en los últimos años todo el empeño desplegado por la comunidad internacional para romper estos silos compartimentos estancos que hemos creado nosotros hemos trabajado en el desarrollo y en lo humanitario a la vez desde la OIM pero otros organismos hacen lo mismo todos hemos entendido que esto no funciona que hay que cambiar el paradigma y cambiar el prisma no podemos porque me ha encantado lo que usted ha dicho que importa quien lo haga hay que hacerlo los necesitados no les importa quien les brinda asistencia lo que necesitan es que les ayuden así que lo que ha dicho usted ha sido muy pertinente muy edificante muchísimas gracias por haber participado en esta reunión desde Estados Unidos a pesar del hecho de que están participando celebrando el día de acción de gracias y ahora le voy a conceder la palabra al al director del departamento de operaciones y emergencias de la OIM Jeffrey Lavovitz Jeffrey director general de la junta gracias es para mí un inmenso placer participar en esta ponencia hemos logrado fomentar un debate muy dinámico ya como director director general de desarrollo territorial me encantó su presentación valiente edificante ha hablado de muchos ámbitos en los que necesitamos cooperar fomentar el apoyo acabo de estar en el en Burkina Faso con el director del equipo de coordinación y el debate que tuvimos con el sistema Naciones Unidas fue aumentar el nivel y que aumente la colaboración con el coordinador de Naciones Unidas la seguridad es lo que más necesita su pueblo ese es donde radica el problema desde Burkina al Sahel muchos países nos preocupan por la situación de seguridad desde luego ninguno de ellos ha tenido tantos desplazados como Burkina Faso en el último año quiero ser un paladín para usted pero quiero garantizarle que tiene muchos paladines adalides en el sistema de Naciones Unidas en cual ministra de paz tiene usted mucha presión asistiendo al primer ministro para consolidar la paz ha iniciado usted el debate pero quiero referme algunos de los puntos que usted ha mencionado porque hemos apoyado algunas de sus iniciativas para crear este debate sobre el nexo secretaria de estado usted ha resumido y ha reconocido la importancia de Etiopía el cuerno de África países que se benefician de un enorme desarrollo económico yo estuve trabajando recientemente en el cuerno de África y Etiopía tiene uno de los mayores crecimientos del PIB del mundo es el motor de creación de riqueza que quiere distribuir a su pueblo y crear una mejor situación señor Rob Jenkins usted dijo que lo pequeño es hermoso y yo volveré a mencionar esa cuestión en mi presentación en todo caso gracias por todo lo que ha planteado el contexto de desplazamiento mundial es difícil de imaginárselo hay más de 40 millones de desplazados internos por conflictos bélicos no se dan cuenta es una cifra enorme 53 países tienen población desplazada desde hace más de 10 años no es un problema que se pueda resolver rápido es un problema a largo plazo por eso tenemos este debate sobre el nexo con la paz el 27% de los países afectados por el desplazamiento tienen zonas de su terreno donde los actores de desarrollo donde allí no pueden operar es decir hay imperativo humanitario y hay un entorno que prohíbe que actúen ahí los agentes del desarrollo eso merece la pena mencionarlo en el sistema de las naciones unidas y yo quiero representar aquí este sistema en el debate tenemos compromisos mundiales para adaptarnos a nuevas formas de trabajar y eso incluye el nexo entre humanitario desarrollo y paz del que estamos hablando la agenda para la humanidad y la agenda de prevención de la Secretaría General entre otros temas en lugares de conflicto bélico la consolidación de la paz es el mortero entre los entre las piedras para para fomentar la consolidación de la paz para lograr el desarrollo entonces si no hay condiciones de paz no se puede desarrollar nada y no se le está dando atención suficiente la consolidación de la paz puede ser una parte fundamental del nexo pero a menudo es el el eslabón que falta ejemplo ¿cómo utiliza la consolidación de la paz para abordar las cuestiones de movilidad de la crisis? voy a hablar de Somalia que es Maro un lugar que conozco bien visité hace unos meses un área afectada por la inestabilidad que se está recuperando de Al Shabat desde 2014 no forma parte de Al Shabat pero está 25 kilómetros de la línea de frente actualmente hay 65.000 desplazados internos una cifra muy importante hay mucho conflicto hay muchas cuestiones que compiten entre sí hay 50.000 retornados esto es fenomenal del campo de Dog en Kenia una mezcla de poblaciones diferentes 1.700 retornados de Yemen mucha población reunida en un lugar ya muy frágil y después de la sequía los retornos de refugiados vimos una respuesta humanitaria aumentada dirigida a los desplazados y ofreciendo paquetes de asistencia para los retornados sin embargo qué falta en esa constelación la vulnerabilidad preexistente en la comunidad de acogida que están se encuentran en un contexto muy muy frágil junto con capacidad a largo plazo muy limitada para absorber el influjo de estas diferentes poblaciones capacidades económicas y de infraestructura hablo el resultado potencial y lo que ocurrió pues provocó tensiones en curso y se produjo el riesgo de que se reanudase el conflicto bélico la OIM trabajó en un gobierno llamado de un proyecto llamado MIT UNO que significa unidad en el idioma somalí y utiliza la consolidación de la paz como un cimiento para encontrar soluciones las necesidades humanitarias son importantes es para salvar vidas es fundamental pero el riesgo de tratamiento preferencial brindado a las poblaciones móviles de desplazados internos podía crear más tensiones creíamos crear oportunidades para recuperación a largo plazo en ausencia de suficientes capacidades para coexistir en paz en ese momento OIM y Naciones Unidas apoyando al gobierno lanzó un programa de consolidación de la paz liderado por el gobierno apoyando al gobierno para hacer que rinda cuentas a las comunidades responsable estas comunidades definen e impulsan sus propias soluciones y crearon espacio para fomentar el diálogo cívico y se estableció un sistema de resolución de conflicto un alto cargo del gobierno resumió el proyecto diciendo construye tu infraestructura social y luego utilízala para construir tu infraestructura física tenemos la respuesta humanitaria la cooperación al desarrollo cuál es el eslabón que falta la transición la transición y la recuperación que es lo que hace esta iniciativa con objeto de permitir la reconstrucción reconstruir rehabilitar recrear capital social iniciar la colaboración entre los ciudadanos y el gobierno y apoyar la participación social económica y política la OIM ha intensificado su papel en materia de consolidación de la paz y esa es la piedra angular de estas actividades hemos desarrollado una metodología para estabilizar las comunidades y para llevar a efecto los programas de consolidación de la paz sobre el terreno en 2018 teníamos 496.000 dólares dedicados a los programas de transición y recuperación 212 proyectos en más de 70 países diversos el 46% de esos proyectos son multianuales esto es muy notable en consonancia con las recomendaciones del HDP y la nueva forma de trabajar en consonancia con el apoyo de donantes responsables y el gran pacto este proyecto empezó a un millón y medio de dólares y llegó hasta 45 mil a 45 millones de dólares en base al éxito que se logró para entrar en contacto con las comunidades y apoyar el gobierno para trabajar con ellos y estos proyectos son las bases de las intervenciones de Nigeria Mozambique y luego hablaré de Etiopía donde estamos trabajando conjuntamente emulando algunos de estos grandes éxitos y adaptándolo al contexto local adaptándolos al contexto local para concluir la consolidación de la paz constituye un elemento fundacional para fortalecer el desarrollo el nexo entre lo humanitario y de desarrollo el nexo para la paz pero para eso tenemos que aplicar la debida diligencia sobre con quien estamos trabajando y ahondar nuestra comprensión del contexto en el que trabajamos que son entornos frágiles y cada situación tiene sus matices y es diversa hace falta más trabajo para explicar esta labor el nexo y la complementaridad entre los programas dedicados a lo humanitario y al desarrollo la OIM está invirtiendo en fomentar las capacidades constitucionales para fomentar este enfoque por último no hemos de olvidar las limitaciones de nuestros propios enfoques cuando no hay voluntad política y la piedra angular del éxito de nuestro proyecto fue apoyar al gobierno que estaba que llevaba la batuta de nuestros esfuerzos comunes sin apoyar al gobierno y sin los gobiernos no podemos hacer gran cosa muchas gracias Jeff como ven en la OIM tratamos también de hacer lo que nos corresponde para adaptarnos a la respuesta y ofrecer mejores soluciones a los gobiernos bien creo que hemos tenido un debate edificante con diversos panelistas que nos han presentado experiencias distintas que han vivido a escala nacional y otros que han estado apoyando a los gobiernos a responder para responder a esas necesidades y ahora quiero ofrecerles el uso de la palabra a los presentes para escuchar comentarios tengo solicitud o petición de palabra de la Unión Europea embajador muchas gracias presidenta director general excelencia distinguidos delegados voy a hablar en nombre de la Unión Europea y sus estados miembros hemos escuchado de los ponentes el nivel del desplazamiento interno que ha alcanzado niveles sin precedentes en diciembre de 2018 más de 41 millones de personas estaban desplazados dentro de las fronteras de sus propios países desplazamientos provocados por violaciones de los hechos humanos conflictos bélicos tan solo este año 25 millones de personas más de promedio están desplazadas provocadas por las catástrofes 6,2 millones de desplazados incluyendo 2,5 millones de niños por la crisis seria dentro del país y también millones de desplazados en Europa se han recibido por la crisis de Ucrania y la anexión ilegal de Crimea cientos de miles de desplazados internos no pueden retornar a sus hogares en Chipre ni en Georgia los desplazados internos se enfrentan a problemas de protección les falta el acceso a la alimentación cobijo y tienen problemas de seguridad o se enfrentan directamente a la marginalización sobre todo en zonas urbanas muchos bregan con falta de apoyo social pobreza y muchas dificultades para enfrentarse para legalizar su condición esto refleja el fracaso colectivo de abordar las necesidades y vulnerabilidades específicas de los desplazados internos en las comunidades de acogidas que no tienen mecanismos pero encontrar soluciones sostenibles para los desplazados internos sigue siendo un gran desafío porque las situaciones se prolongan a menudo debido a la falta de las soluciones políticas para resolver los problemas de violencia e inestabilidad etcétera la Unión Europea reconoce la importancia de los vínculos entre el desarrollo sostenible la asistencia humanitaria la consolidación de la paz y la prevención de los conflictos y para encontrar soluciones para promover la paz y la seguridad de conformidad con la estrategia mundial de la UE y la agenda de desarrollo sostenible 2030 por eso es importante invertir en la prevención y abordar las causas fundamentales de la fragilidad el conflicto la vulnerabilidad al tiempo que cubrimos las necesidades humanitarias y fortalecemos la resiliencia ergo reducimos el riesgo desde 2016 la Unión Europea ha adoptado un enfoque integral para abordar las necesidades de los desplazados y sus comunidades de acogida una política de 2016 promueve las vidas en dignidad de conformidad con la agenda 2030 colaboramos con los países socios y organizaciones socias para formanecer para fomentar la resiliencia y la independencia de los desplazados internos y trabajamos para encontrar soluciones duraderas a situaciones prolongadas por ejemplo las actividades de la Unión Europea en el cuerno de África sigue el principio de los tres nexos mejorar la gobernanza prevenir los conflictos 23 esto representa el 23% del fondo de emergencia para África de la Unión Europea que se centra especialmente en la consolidación de la paz y prevención de conflictos bélicos estos programas se basan en tres principios incluyendo que los conflictos se pueden abordar solo cuando se entienden tras un análisis localizado así que las intervenciones se tienen que centrar en anticipar para los procesos de resolución de conflictos para mitigar los desplazamientos internos las respuestas de todo el sistema y los enfoques para abordar el desplazamiento prolongado incluyendo la importancia de una estrecha cooperación entre diferentes socios y de las Naciones Unidas esto también se necesita a escala de Naciones Unidas y el apoyo de los gobiernos es muy importante adoptar un enfoque integral para reducir las vulnerabilidades de los desplazadores internos las comunidades de acogida crear su resiliencia con el tiempo y fomentar la experiencia de los actores de desarrollo y humanitarios y cooperar mejor con las instituciones financieras y el sector privado estamos muy interesados en conocer estas nuevas formas de trabajar en estos ocho países pilotos el secretario general ha aceptado crear un panel de alto nivel sobre el desplazamiento interno promoviendo soluciones prácticas para el desplazamiento interno y su impacto y fortaleciendo la colaboración humanitaria y de desarrollo en las cuestiones relativas a los desplazados internos cuestión que es uno de los principales objetivos creemos realmente que la OIM con otros organismos de Naciones Unidas que trabajan en la cuestión pueden contribuir a la labor de este panel de alto nivel los miembros estados de la Unión Europea han reconocido la importancia de adoptar un enfoque integral que entienda la complejidad del proceso de integración y lo importante de adoptar un prisma integral esperamos con interés más interacción sobre esta cuestión gracias embajador alguien más desea intervenir Yemen gracias señora moderadora muchas gracias a los ponentes por sus interesantísimas ponencias presentaciones tan edificantes sobre algunos de los temas mencionados sí que creemos que la reintegración es un proceso continuo el establecer un marco integral para para permitir la integración y facilitar los esfuerzos quisiera poner de relieve la importancia de este enfoque multipartito para ayudar a la integración y cohesión social de los desplazados internos y los refugiados yo apoyo también lo que ha dicho el señor Lavovitz sobre la infraestructura social eso que me parece también fundamental esto del enfoque integral es algo esencial y hay que apuntar a las comunidades anfitrionas en estos proyectos las relaciones entre los retornados y las comunidades de acogida son fundamentales y necesitan más atención tengo una pregunta para el señor Lavovitz relativa a lo que el ponente de Burkina Faso ha mencionado sobre lo difícil que es crear fomentar la confianza en el proceso de diálogo civil ¿se ha apoyado alguna iniciativa para rebasar superar la dificultad para forjar la confianza? IMCM gracias vice directora general muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de hablar hoy gracias a los ponentes en el contexto de este debate quisiera sugerir dos oportunidades que pueden llevar a fortalecer la aplicación del desarrollo y la consolidación de la paz bueno y lo que voy a decir es como un puente entre el último panel y este punto uno nosotros en la comisión internacional católica acogemos la estrategia institucional de la IM sobre migración y desarrollo publicada este año que se ha reconocido en el comité permanente de programas y finanzas a finales de octubre nos complace que esta estrategia ancle la labor de la IM en la agenda 2030 ofreciendo resultados claros y teniendo en cuenta tres cuestiones transversales fundamentales desigualdades cambio climático y género si bien esta mañana se ha dicho que los niños constituyen un porcentaje muy alto de llegadas a la luz de esta realidad recomendamos que la estrategia considere añadir a los niños como un tema transversal la estrategia hace mucho hincapié en las asociaciones estamos de acuerdo es fundamental que se incluya a una diversidad de partes interesadas y que se traduzca en pasos medidas concretas para mejorar la vida de los migrantes en el lanzamiento de esta estrategia visionaria y ambiciosa alentamos a la OIM a impulsar las alianzas forjadas con la sociedad civil desde las operaciones a la política y estamos dispuestos a colaborar con ustedes punto 2 de hecho efectivamente fortalecer la aplicación y establecer nexos entre los migrantes y las sociedades de acogidas ha sido la clave del foro de Quito de enero donde los líderes de la sociedad civil van a hacer balance de las iniciativas aplicadas en todo el abanico de la migración y el desarrollo y van a celebrar un diálogo independiente sobre la aplicación del pacto mundial el pacto mundial por un lustro ha sido la oportunidad de reunirse formalmente y debatir las dificultades en materia de migración intercambiar ideas establecer contactos y crear asociaciones llevando a la creación de mecanismos y políticas que respondan a los migrantes y a las necesidades de las comunidades también de las comunidades de acogida reúne a alcaldes líderes de la sociedad civil empresarios y funcionarios gubernamentales nosotros a nosotros nos alienta la colaboración positiva entre el mecanismo de alcaldes del que la OIM es miembro del comité directivo y la sociedad civil en una preparación conjunta para el pacto para aplicar el pacto mundial sobre inmigración muchas gracias no veo que nadie más desea intervenir una pregunta muy concreta que se le ha dirigido a usted la ministra de paz de Etiopía quiere quizá hablar de su experiencia ella habló mucho del diálogo que forma parte del enfoque que mencionó en su presentación y eso es justamente la base de mi intervención el que apoyemos a los gobiernos a la hora de trabajar con la comunidad de acogida y tender puentes con los retornados y elaborar crear estas plataformas del diálogo sobre la paz nosotros las establecemos y somos representantes para colaborar y comunicar sus necesidades si se mira como eran las cosas hace 10 años y ahora ha habido muchos avances y eso se reconoce en el hecho de que tenemos que aunar a las comunidades y a personas de diferentes partes crear esas plataformas y apoyar la cohesión gubernamental es un ingrediente fundamental para el éxito distinguida ministra ¿tiene algo que añadir al respecto? gracias yo quisiera valorar lo que se ha dicho sobre mi país ha habido un nuevo impulso de libertad y voluntad de cambio que se inició en 2008 con el nuevo gobierno y después de esto hubo dos caras de la moneda algunos han utilizado esa libertad como una oportunidad para reencender el conflicto y otros han utilizado la misma oportunidad para luchar sobre fronteras diferencias étnicas políticas diferencias políticas mientras que otros lo han utilizado para la paz todo esto ha levantado ampollas en la sociedad cuando al final la única solución es consolidar la paz los esfuerzos de consolidación de la paz son fundamentales hemos implicado a los ancianos a la sociedad civil a los jóvenes a las mujeres incluso hemos creado agrupaciones sociales informales a escala local para resolver problemas muy concretos sociales los utilizamos estas plataformas de diálogo a todos los niveles para poner a conversar a estos colectivos para que hablen de los problemas de las causas fundamentales los llevamos de los conflictos los llevamos a la conferencia de paz y los hicimos participar en el proceso de consolidación de la paz hemos creado 3.330 redes de diálogo entre las bases en todas las regiones del país sobre todo en las zonas de asentamiento de los desplazados internos así implicamos a los desplazados para dialogar con la comunidad local para discutir sobre los problemas y las causas originarias de estos problemas y después de todo el diálogo lograron entenderse unos a otros y logramos que los que fomentaban el conflicto entrasen en ese diálogo y aceptasen el estado de derecho es decir diálogo 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 iniciar verdaderamente el proceso de consolidación de la paz que es un proceso muy largo que todavía nos obliga a implicar continuamente a la sociedad civil en todas las regiones y otros actores nosotros utilizamos también a las madres de la paz incluso estos estas madres de la paz iban a las universidades que eran donde estaban los estudiantes conflictivos para fomentar el diálogo y pacificar hemos tenido muchos paladines de la paz hemos creado muchas estructuras para fomentar la paz y los hemos utilizado a todos los niveles en la sociedad para hablar con los desplazados internos con nuestros ciudadanos y eso fue fundamental y para fomentar la confianza el diálogo es esencial hay que colaborar con la sociedad civil sobre todo los jóvenes y las mujeres que son los principales actores que fomentan la paz a todos los niveles de la sociedad gracias ministro de estado muchas gracias quisiera comentar lo que usted acaba de decir y también comentar el mensaje de la comisión mundial de personas desaparecidas es decir la necesidad de involucrar a la sociedad civil como lo ha dicho son un socio indispensable en todo lo que podemos hacer para encontrar soluciones también quisiera dar las gracias a la comité internacional de personas desaparecidas por haber recordado alto y claro cuáles son los factores que se suman al conjunto el cambio climático y las desigualdades son factores que van de la mano en las situaciones de conflicto y tenemos que acometerlos con la mayor eficacia volviendo a la sociedad civil quisiera también dar la experiencia muy reciente de Portugal en nuestras relaciones con Mozambique Mozambique ha sido un país asolado por dos huracanes fuertísimos en un plazo de dos semanas lo cual es terrible Mozambique obviamente es un país con el que tenemos unas relaciones especiales con quien trabajamos en el marco de nuestra cooperación para el desarrollo por eso para nosotros era muy importante llevar una ayuda humanitaria de emergencia en las primeras horas la OIM estuvo al lado nuestro fue muy eficaz brindando tiendas carpas asistencia médica y productos alimentarios más allá de la ayuda oficial y los actores nuestro primer reflejo era ponerse en contacto con la sociedad civil la sociedad civil participó muy activamente en esta primera fase de ayuda que llevamos a nuestros amigos de Mozambique y después de que acabase esta primera fase de emergencia quedaban más de 100.000 desplazados internos en el país es una cifra altísima de personas que se hayan desamparadas y en ese momento fue necesario iniciar una nueva fase de ayuda para el país así es como una vez más hemos conseguido involucrar a la sociedad civil efectivamente la sociedad civil tiene una relación unos contactos con las poblaciones que quedan muy alejadas que quedan remotas en relación con el gobierno y los actores internacionales por eso muchísimas gracias al comité internacional de personas desaparecidas por habernos recordado este hecho tan importante y que hace eco con mi experiencia personal y la necesidad de trabajar de este modo en estas operaciones ahora hemos pasado a una segunda fase como lo he dicho por eso se necesitan dos elementos responder a las necesidades sociales educación seguridad alimentaria salud pero a la vez es necesario normalizar la vida económica y es algo muy importante es importante como lo digo establecer los mecanismos que permitan hacer frente a las necesidades sociales sin prejuicio de la necesidad de darle un nuevo dinamismo un nuevo ímpetu a la vitalidad económica del país y es lo que hemos hecho desde Portugal con nuestros colegas de Mozambique muchas gracias señor director general muchas gracias señora moderadora gracias a los demás colegas quisiera quizás reaccionar ante dos puntos la pregunta del representante de Yemen por ejemplo preguntaba lo que se había hecho para afianzar la confianza hay que recordar que el asunto de la confianza entre las apoblaciones y las autoridades y las fuerzas de seguridad se plantea en la parte norte del Sahel en base histórica por eso y se debe a una presencia insuficiente de la administración en esta parte del territorio esta situación ha creado tensiones en las relaciones entre población y administración cuando estalló la crisis la situación se agravó es decir que las poblaciones no colaboraban con las fuerzas de seguridad para acometer el problema hemos intentado involucrar a los líderes comunitarios como personas en recurso para afianzar las relaciones entre la administración y las comunidades locales por el conducto de lo que llamamos actividades civil o militares actividades civiles en las que participaban las fuerzas armadas con las jornadas de puertas abiertas de las fuerzas de seguridad segunda intervención o misión la expedición de documentos de identidad también una fuente del conflicto esta parte del territorio subabastecida en servicios administrativos faltaban servicios de expedición de documentos de identidad así la aceleración en la expedición de documentos nacionales de identidad ha sido posible también restablecer cierta confianza aprovecho la oportunidad para dar las gracias a USAID quien ha participado en esta actividad hemos obrado mucho con personas a nivel de la comunidad líderes comunitarios y hemos colaborado con organizaciones de la sociedad civil obviamente algunas organizaciones internacionales pero otras basadas en las comunidades con un fuerte arraigo local las organizaciones internacionales a veces no conseguían llegar hasta todas las comunidades necesitadas incluso organizaciones de alcance nacional no lo conseguían por eso hemos tenido que pasar por el conducto de organizaciones comunitarias de dimensiones más reducidas pero que sí tenían acceso a poblaciones es este mecanismo que se ha utilizado para tratar el problema de la confianza queda sin embargo un desafío inmenso si las acciones de fortalecimiento de la seguridad no se desarrollan si también existe la impresión de que las fuerzas de seguridad no están en condiciones de responder a las necesidades de la población en el ámbito de la seguridad aumentará la desconfianza y esto tendrá como consecuencia un desplazamiento masivo de las poblaciones o las poblaciones van a cooperar con los grupos terroristas porque será para ellas un modo de garantizar su propia seguridad muchas gracias gracias si nadie más desea hacer uso de la palabra quisiera ante todo dar las gracias a todos los oponentes por este debate tan interesante obviamente son situaciones harto complejas hay quien dijo que son problemas estructurales subyacentes muy arraigados y creo que es una buena definición de este tipo de circunstancias es necesario en mi opinión encontrar soluciones globales que permitan aunar la respuesta humanitaria la respuesta de seguridad y los recursos de desarrollo a largo plazo para que las poblaciones con necesidades variadas con intereses divergentes estén en la situación de encontrar un terreno común los los ponentes y la CIPD ha demostrado que existen muchos actores a nivel nacional internacional pero más allá la sociedad civil tiene una función importantísima y la sociedad civil también existen instituciones con una función esencial el papel de las poblaciones afectadas y de la comunidad local son la clave de soluciones a largo plazo soluciones que sean duraderas y sabemos perfectamente que sin la colaboración de los interesados no será posible encontrar soluciones a largo plazo no existen panaceas universales ni soluciones mágicas debo decir que salgo de esta mesa redonda con una impresión muy positiva porque entiendo que se están tomando medidas muy positivas en países en desarrollo que tropiezan con problemáticas arduas se están tomando medidas existen soluciones que funcionan en la práctica hemos oído que se necesitan soluciones globales y que los gobiernos tienen que encontrar estas soluciones de carácter completo global los donantes también han entendido que un enfoque heteroclito tampoco es una solución si nadie más desea hacer uso de la palabra muchísimas gracias a los oradores ha sido un debate interesantísimo se ha anunciado una sesión a las 5 de la tarde tenemos una pequeña pausa de 15 minutos y les invito a que se tomen un respiro y vuelvan a las 5 para reanudar la sesión plenaria de la tarde muchas gracias y un aplauso a los ponentes gracias Gracias.